Cuando planteamos lo del regreso a clases se generó una polémica, como en todo, unos de buena fe, preocupados porque los niños puedan contagiarse y otros porque se oponen a todo lo que nosotros proponemos, el bloque conservador reaccionario, los que están inconformes con nosotros porque medraban, porque robaban, porque vivían al amparo del poder público y sobre todo de la corrupción y ahora ya no pueden seguir sacando provecho personal y están molestos por todo, no vuelven en sí, sino en no, en todo, todo es no. Pero sí hay gente preocupada por la situación de los niños. Entonces, vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela, todo con el apoyo de madres, de padres, de familia, de maestras, de maestros, de las autoridades municipales, de las autoridades estatales. Y repito, es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya a la escuela, nada, la escuela es el segundo hogar, ahí no sólo se aprende, ahí se convive con otros niños, ahí se sienten felices los niños, los adolescentes con sus amigos, ahí se aconsejan mutuamente niños, niñas, jóvenes, adolescentes, maestras, maestros que ayudan a niñas, a niños. Es algo importantísimo y en su momento vamos a dar a conocer los estudios que tenemos sobre las afectaciones que se han ocasionado por no abrir las escuelas. Ya nosotros ya llevamos mucho tiempo, he informado que México y Bangladesh son los países que más tiempo han tenido cerradas las escuelas, entonces ya no podemos continuar así, tenemos que empezar el ciclo escolar a finales de este mes.